Al cargar mayor cantidad de billetes, los venezolanos temen por su seguridad. La seguridad está muy fuerte ahorita y deberá cargar esa cantidad, o sea, pareciera que hubiera mucho dinero, pero tener mucho billete en la mano, o sea, no creo que sea lo más óptimo. 23.000 bolívares en billetes de 20. Tuve que llevarme el personal y pagarle dentro del banco. Cuando uno va a cobrar la pensión le dan puros de 5 y de 10, buscando que lo atraquen a uno. Mayormente de 20 y de 10. Esos son los que le dan una hora a los cajeros. Y las oficinas por taquilla también. Economistas exponen sus recomendaciones para disminuir el volumen de efectivo en la calle. Una gran ayuda sería que se animen a sacar un billete de más alta denominación. Tenemos el de 100, hace falta el de 200, el de 500, el de 1.000. Y yo me atrevería a decir que a estas alturas y por el ritmo que tiene la inflación en Venezuela, ya deberían pensar en sacar un billete de 2.000 bolívares.